Vamos a brindarle un fuerte aplauso a estos acróbatas de la muerte, a esta bola de filetes, a esta bola de muchachos que hoy van a arreglar su vida y su suerte, arriba de las máquinas de reparo de los temibles hermanos Torres. Bienvenidos muchachos, vamos a arreglarnos todos por allí en el centro del ruedo, porque vamos a empezar a sacar los números en los boletos. A ver maestro, y si se quiere tomar una foto con el doble de polichoche. Las emociones están fuertes en el cajón de los grandes sustos. ¡En Dendezor! ¡Fuerta! ¡Fuerta cabrones! ¡Ay no, 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 no! ¡Fuerta cabrones! 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 Así que vamos a ver, séntale bonito compadre Y ya va en el fuego el alumno y juega el chino ¡Muchas chicas, chicas, chicas! ¡Muchas chicas, chicas! ¡Muchas chicas, chicas, chicas! ¡Muchas 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 chicas! ¡Muchas chicas, chicas!